Música 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 Digo para enloquecer, y que si, que si Que si lo corn effects, no quiero ir Que si, que si, que si queda Tengo corro HR, no quiero ir Digo para enloquecer Que si, que si, que si queso Que si, que si, que si, que si queda Tengo corro algunos fronteros Que si queso, que si queso, que no te rayo de cualquier año Que si queso, que si queso, que no te rayo de cualquier año